Australia creó oficialmente este viernes la mayor reserva marina del mundo que se extiende por más de dos millones de kilómetros cuadrados. El parque permitirá preservar especies amenazadas como la ballena azul, la tortuga verde o los tiburones. Un estudio reveló que Australia, uno de los países con más superficie costera del mundo, había perdido más de la mitad de sus praderas de coral por efecto de las tempestades, la depredación y el calentamiento climático. La decisión ha provocado la cólera de los pescadores. 60 comunidades costeras se verán afectadas y se perderán 36.000 puestos de trabajo, según un informe de la Alianza Marina Australiana que representa a los pescadores. Pero el gobierno asegura que la creación de la reserva afectará tan solo a un 1% del sector de la pesca comercial australiana y ha instaurado un fondo de ayuda de 100 millones de dólares para las empresas afectadas.